El Eze y Barcelona nace en el año 2013 cuando la red educativa canadiense El Eze Education adquiere la escuela Felicidad Duce, una escuela fundada en el 1928 y dedicada a la enseñanza del diseño de moda. Somos una escuela de diseño y artes visuales donde impartimos estudios universitarios en siete especialidades, diseño de moda, gráfico, interiores, producto, animación y videojuegos y fotografía. La red del Eze y Education está formada por 23 campus, repartidos entre los cinco continentes, formamos a 17.000 estudiantes cada año y trabajamos 3.500 profesionales. Las características diferenciales del Eze y Barcelona son la internacionalidad, la conexión con el mundo empresarial y la sinergia que se produce entre las siete especialidades. Como planes de futuro tenemos la construcción de un nuevo campus en el 22 arroba y la ampliación de la oferta formativa online creando una plataforma que conecte a todos los alumnos de la red.